La mañana un hombre fue brutalmente apuñalado 37 veces en San Martín de Porres. La familia acusa a su pareja, su mejor amigo, de haber cometido el crimen. Fue asesinado de 30 punzadas. Julio Huancaguare, de 37 años, fue encontrado sin vida en su casa en San Martín de Porres. La familia de la víctima arremete contra Bruno Tejada Murrieta, quien sería su pareja, y junto a su mejor amigo, Hugo, fueron intervenidos. La última comunicación que la víctima tuvo con su familia fue el sábado por la tarde. El día sábado. ¿Cuándo conversas? Estaba bien, estaba bien. Dijo que Quisena llegaba a la casa, a Pisco, San Andrés. El lunes, a las 3 de la tarde, Bruno llegó a la habitación que alquilaban en el cuarto piso del 1985 de la avenida Bello Horizonte, y se encontró con una escena de terror. Porque ya eran tres días, yo tenía que trabajar. Y en el caso de la ventana, veo la mancha de sangre, y le llamo a su vecino, que es su vecino. Las paredes llenas de sangre, el cuerpo inerte envuelto en un cubrecamas, y restos de bebidas en la mesa de noche. Aunque las investigaciones continúan, se sospecha que se trataría de un crimen pasional, porque habría un hombre cuya identidad se desconoce, que se habría reunido con Julio César la noche del sábado. Hugo y Bruno fueron trasladados a la sede principal de la Dirincri para pasar la prueba de luminol y determinar si están implicados en el caso. Mientras tanto, la familia del oxiso llegó desde Pisco para recoger el cuerpo de la morgue central de Lima.